ahí se está ya cargando ahí estamos listo, a ver bueno, quiero agradecerle nuevamente a todos por por acompañarnos en esta noche una noche más, otro hashtag martes de cumano gracias Alejandro por la conexión, sé que estamos interrumpiendo algunas cosas pero la verdad es que teníamos muchas ganas de escuchar tu tema también dentro del curso básico del primer curso básico virtual de artroscopía de muñeca solamente nos falta la presencia de Gustavo Mantovani que seguramente se conectará en un momento más quería compartirles nuestros profesores el día de hoy en un segundo para compartirles mi pantalla listo este no es mil disculpas ay se me se me perdió la aquí está y la tenemos ahora sí ahí estamos bueno les comparto el día de hoy tenemos a tres profesores excelentes yo diría que cada uno de mejor calidad que el otro Gustavo Mantovani de Brasil quien nos hablará del tratamiento artoscópico de gangliones de muñeca René Jorquera de Chile que pues ya nos conocimos ya lo conocimos en el módulo anterior él nos va a hablar de las reparaciones ligamentarias escafo lunar y el uno teriquetral como decimos por acá él creo que fue el que le tocó bailar con la más fea probablemente es un tema realmente de mayor importancia pero no queríamos dejar de tocar este tema en el curso aunque sea un curso básico y Alejandro Badía excelente cirujano de mano de Miami quien nos va a hablar del tratamiento artoscópico de la artrosis trapecio metacarpiana o risartrosis quiero como siempre agradecer ya saben ustedes el nuestro patrocinante único de de este curso CONMED quienes realmente nos han dado un apoyo inmenso y quiero dejarlos con Carlos quien nos dará un saludo acerca de gracias a Conde gracias doctor Fidel muchísimas gracias a todos como bien lo platicamos hace unos unos momentos bueno hemos hemos llegado a a a a este último módulo y creo que para todos todos los los participantes la sociedad y para todos los profesores externales nuestro agradecimiento por haber pensado en nosotros y también decirles que cuentan con nosotros para los próximos entrenamientos que tengan virtuales o en sitio esperemos que ya pronto podamos tener algo más didáctico para poderles presentar y que conozcan nuestro portafolio de artroscopía de muñeca como lo platicábamos anteriormente este conmes les ofrece toda la solución de visión y de tracción para la artroscopía de muñeca con lentes es profeso para la para la muñeca también el instrumental son instrumentales como bien lo hemos venido platicando en los módulos anteriores que tienen las dimensiones y los diseños especiales para cualquier patología de artroscopía de muñeca el tema de la ablación que es un tema muy importante bien lo mencionaba el doctor matías la importancia de cuidar los condrocitos hay muchísima evidencia científica que avala y que que no debemos de superar los 45 grados centígrados dentro de la articulación y más en una articulación tan pequeña nuestra plataforma bipolar que es el ECH tiene un sensor en la punta del electrodo de 30 grados de 3 milímetros que constantemente durante toda la cirugía nos va a estar monitorizando esa temperatura intraarticular también tenemos una solución monopolar también de diámetros especiales para la muñeca y en cuanto a las anclas bueno la plataforma es muy muy importante nuestra ancla True Shot que es un ancla todo sutura de un material muy amigable para la articulación de diámetros de 1.7 milímetros con sutura del 2 ceros y del 0 para las patologías de ligamentos colaterales los tendores extensores y flexores el ligamento escafolunar y que ya vienen montadas con agujas lo podemos aplicar tanto en procedimientos artroscópicos o como procedimientos abiertos el dispositivo es un dispositivo automatizado viene todo en una sola pistola en el cual lo único que tengo que hacer es impactar el ancla y con el botón que vemos aquí este botón va a ser que dispare automáticamente el ancla todo sutura en el hueso con una profundidad no más de 10 milímetros por el tipo de articulación y los estudios biomecánicos de fuerza de fijación de estas anclas son muy superiores para las fuerzas o la biomecánica de la articulación de la muñeca también tenemos un botón que también es todo sutura este botón está diseñado en dos presentaciones una presentación radiopaca y una presentación radiotransparente para que ustedes puedan utilizarla por medio de equipos de imagen y puedan revisar bien esas revisiones esa corrección de la enfermedad de la muñeca y solo me resta agradecerles en verdad a todos ustedes a los participantes por tomarse el tiempo en estos tres módulos a los profesores por compartir todas sus experiencias sus excelentes presentaciones y que se queden en casa que sepan que con Colmec podemos desarrollar muchísimos muchísimas entrenamientos para todos para todas sus regiones y doctor Fidel solo me creo agradecerle por pensar en nosotros y pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente en el siguiente entrenamiento muchísimas gracias Carlos seguro que sí seguro que nos veremos esperemos que más pronto de lo que todos queremos yo creo que creo que va a ser va a ser así bueno hoy quiero iniciar realmente vamos a iniciar las conferencias de hoy con Alejandro Alejandro Badía es cirujano de mano él está en Miami en el Badía Hand to Shoulder Center y realmente pues creo que no merita no necesita mayor presentación es conocido por casi todos nosotros así que por favor Alejandro los dejo contigo gracias Fidel bueno primero quiero preguntar si me escuchan bien si perfecto ok porque estoy en un yate yendo a 20 nudos estoy estoy encerrado aquí para un poco cerca de los motores pero me alegro bueno para mí un un placer compartir un tema que me apasiona bastante aquí aquí está ok bueno quiero comenzar diciendo que la razón por la atroscopía del trapecio metacarpiano no es porque nos encanta hacer atroscopía aunque también confieso que que si me encanta y porque lo queremos hacer con dos huequitos y con menos dolor la razón es porque puedes ver la patología mucho mejor y todos lo sabemos ya en muñeca pero por razones que voy a tocar todavía no está claro para risa trozos y unas razones para usar este este manejo es para poder vamos a decir salvar el trapecio no hay no hay razón de hacer una restricción abierta y por vía artroscópica sabemos que como muchas cosas que hacemos con artroscopía se puede hacer por dos huequitos claro primero siempre vamos a empezar el tratamiento conservador que sea férula las infiltraciones hoy en día no uso corticoides porque sabemos que daña el cartílago estoy usando inhibidor de proteínas que es básicamente como un como plaquetas pero pero filtrado es otro tema para que puedo compartir algún día pero al final cuando ya está muy avanzado el problema sabemos que el paciente va a ir corriendo a alguien para una solución si nosotros no le ofrecemos una intervención o algo definitivo van a van a usar imanes acupuntura hasta aquí nadar con delfines en florida cualquier cosa el paciente va a buscar que eso al final esto es dirigido por los pacientes y qué opciones tenemos bueno sabemos que podemos hacer una resección de trapecio y cada en cada país tenemos nuestro nuestra costumbre de cómo hacerlo pero al final estamos causando un problema estamos alterando la anatomía por eso hay osteotomías hay artrodesis hasta prótesis y voy a comentar en eso pero al final la atroscopía nos da muchísimas opciones en diferentes etapas en diferentes estadías de risoartrosis ¿qué hacemos? ¿por qué no me gusta la resección del trapecio? bueno esta es la esposa de un rumatólogo y el problema es que ¿qué haces ahora? ella tiene dolor me imagino que puedes hacer algún tipo de suspensión probablemente aquí es una buena indicación para el micro link que es una buena indicación para hacer una suspensión pero yo siempre pienso vamos a evitar este problema y si no hay que si no hay que hacer una resección en trapecio te da muchas opciones porque siempre puedes hacer esto y no lo hacemos en cadera o en húmero hoy en día gracias a Lewis Shecker y colegas tampoco lo hacemos mucho en la cúpula radial porque lo estamos haciendo en la articulación quizás más importante de la mano que nos separa de los simios es la trapecia metacarpiana la artroscopía nos permite ver determinar la estadía y ahí mismo ofrecer el tratamiento en el momento al paciente y bueno se mencionó el Zancoli uno de los maestros hace ya 15 años yo publiqué esto porque él me dijo me dijo ¿por qué no hace una clasificación? porque como al final ¿cómo la gente puede comparar? yo digo bueno ¿por qué otra clasificación? bueno porque realmente nos permite tomar serio este instrumento esta otra manera de manejar ¿y por qué no lo usamos? bueno yo creo que los colegas quizás todavía no están claros qué indicaciones hay quizás los jóvenes piensan que es difícil yo siempre digo es mucho más fácil que muñeca y las instrumentales ya se vio con el señor Olvera que cual el instrumental hay artroscopio de 1.9 hay grabbers pequeños hay hasta hasta radiofrecuencia de 2.5 como vieron que hace Conmed tenemos hoy en día el instrumental para poder tratar lo que probablemente es el problema más común que vemos en términos de artrosis en la mano y mucho más mucho más común que el muñeca pero hay que cambiar las costumbres y los pensamientos hay que abrir la mente y también aceptar que no todas las restricciones de trapecio no le van bien no van bien porque muchas veces ese paciente quizás va a acudir a otro médico otro colega o quizás están resignados de sufrir con el dolor entonces si todos estos procedimientos funcionan bastante bien que es la realidad por eso seguimos sacando el trapecio porque no hacer algo más fácil algo que duele menos que hay una buena revisión o hay un bueno procedimiento de rescate que recupera más rápido y que es algo que los pacientes quieren esto es algo que los pacientes lo buscan entonces vamos a hablar un poco aquí del el algoritmo un poco complicado está en los los artículos pero simplemente quiero decir que que puedes determinar ya cuando lo has hecho puedes determinar la estadía artroscópica que va a ser un poco diferente que la radiográfica podemos tratar toda esta patología pero hoy vamos a hablar solamente de de la artrosis ok y aquí ven con dos portales hay hay dos o tres más nombrados pero la gran mayoría lo puede hacer con esta técnica y ahí estás haciendo una restricción de un cuerpo libre la clasificación es en estadía 1 hay poca pérdida de cartílago muy pocos pacientes llegan a esto ok en estadía 2 hay una pérdida focal quiere decir que en el centro del trapecio hay una una pérdida bastante importante pero no masiva y quizás todavía podemos rescatar la articulación y en estadía 3 es difuso aquí hasta lo publicado en español esto en la revista española hace unos 12 13 años aquí aquí hasta en francés con la ayuda de Christophe Matulán pionero del IWAS que me ayudó en hacer la traducción para la revista francesa hay interés internacionalmente en esto esta día 1 ya hablamos el cartílago intacto de un paciente rúmatoideo que el otro lado la habían operado con un ítem una reconstrucción del palmar mayor que al final si le funcionó pero cuando la operé el otro lado por vía atroscópica hice un shrinkage un acortamiento termal el paciente prefería este lado mucho mucho más estadía 2 la osteotomía es donde vamos a aprovechar porque hay que cambiar el punto de contacto ok y este estadía 2 es el que típico llega a tu oficina y los infiltras manda terapia férula pero el paciente cada año vuelve y va a llegar a un punto donde el paciente no va a volver porque van a seguir papá 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 ya está yendo este paciente es la esposa de un médico que tiene una subluxación importante interesante porque este es la esposa de un médico y la mano derecha yo la había operado seis meses previo lo quiere decir que en seis meses estaba tan feliz con esto que se operó la otra mano y aquí es lo que vemos aquí se ve el ligamento oblicue aquí lo ven aquí en esta dirección y hay una pérdida de cartílago en la base del metacarpiano y también en la parte céntrico del trapecio ¿qué hacemos? cambiamos el punto de contacto lo que se hace es una una osteotomía tipo Wilson escrito en los 60's no es nada nuevo pero lo vamos a combinar con la atroscopía porque la atroscopía nos permite hacer la sinodectomía un poco de shrinkage y también determinar qué paciente está indicado para esto y esto lo fijo con un solo alambre aquí ves al poco tiempo la restricción en alambre y eso lo retiro a las cinco semanas está día tres aquí hay diferentes opciones la articulación está totalmente desgastada pero no quiero quemar puentes ¿por qué no hacerlo por vía atroscópica? aquí puedes usar una fresa para hacer una restricción de tres cuatro milímetros del trapecio no es necesario hacer más pero ahí sí quiero centralizar mantener el metacarpiano encima del trapecio y ahí sí también uso un alambre un alambre tengo colegas que usan algo para fijar si es muy inestable y ahí sí es otra indicación para el micro link aquí ven el trapecio pero antes yo entraba y me metía un injerto de tendón pero nunca me gustó aunque a los pacientes les iba bien no era mi preferido pero aquí hasta con pacientes con earlier danlos problemas de tejido conectivo también funciona con este paciente bilateral si funciona en este paciente me imagino que va a funcionar en la gran mayoría aquí ven el clavito que lo retiro a las cinco semanas por ahí se va a formar una fibrosis una pseudo articulación si quieres aquí ven la calidad de la piel de este paciente con earlier danlos y el yeso es importante por unas cuatro o cinco semanas este paciente aquí que al poco tiempo empezó es una señora de Guatemala que después de hacer la resección del clavito empezó a jugar tenis a las dos o tres semanas cosa que es muy difícil con una resección abierta yo pienso pero importante ser metódico con la técnica tiene que hacer una resección de todo el trapecio aquí tengo un video realmente no hay mucho tiempo para el video solo digo que solamente hay en esta hay una creo que hay una versión más nueva en ViewMedi pero esto lo pueden encontrar en mi página tienes otras opciones puedes poner un implante o hacer una artrodesis pero la gran mayoría de los pacientes particularmente si son más jóvenes prefiero hacer una resección artroscópica el doctor Mantovani está no lo he visto todavía en la línea pero me imagino que él está presente y nosotros dos estábamos emocionados con una empresa para hacer un espaciador y él hizo bastante caso con la técnica abierta pero yo pienso que en vez de hacer la abierta como acá puedes hacerlo por via artroscópica usar en espaciador para mí la única indicación realmente hoy en día para resección de trapezium es cuando tienes un caso así un caso extremo el trapezium parece una no sé una butifarra quizás y está totalmente colapsado y ahí realmente no puedes poner ni implante artroscopía no funcionaría y ahí hago no solamente una resección pero un artrodesis de metacarpo falágico como ves de este lado pero le tomó cinco o seis años para la señora venir operarse la otra mano cosa que no pasa con la artroscopía el paciente llega y quiere la otra mano operada en menos que un año la idea es que alivia el pinzamiento no hay que sacar el trapezium y no pierdes nada porque si eso no funciona tienes otra opción pero te puedo decir que en casi veinticinco años de hacer esta misma operación he reoperado cuatro y dos en el mismo paciente y después seré un médico es un típico ejemplo es un típico te digo que es muy raro tener que reintervenir y es mucho más fácil que artroscopía muñeca para una patología tan común es una buena opción para los pacientes menos exigencia también pero hay otra opción quiero solamente tocar que el tema de implantes los pacientes mayores si podemos hacer también implantes temas que se ven mucho más en Europa pero yo creo que lo vamos a ver en Latinoamérica en el futuro todavía no es muy aceptado esto es lo que estoy haciendo hoy en día pero este paciente ya un poco mayor lo que yo hablo de artroscopía es el paciente que dice que no quiere un implante no quiere una operación abierta o también el paciente ya de un poco más de exigencia un golfista un tenista un paciente de cincuenta y pico normalmente no voy con el implante pero ahí solamente quería mencionarlo obviamente es abierto pero una exigencia pequeña y esta paciente ahí ven que hasta acuérdate que hoy en día los pacientes lo exigen este paciente que lo puso en su en su Facebook y aquí ven los comentarios de ella eso es importante yo creo que hoy hacerle caso a los pacientes porque ellos ellos si van a dirigir el trato de un paciente acá la otra opción es esto si podemos si quieren seguir muy bonito la anatomía muy bonito la anchoba como se ve en el libro pero al final si es mi pulgar yo no quiero esto porque hay otras opciones lo vamos hablando en la muñeca lo hemos hecho en rodilla por medio siglo yo creo que ya es tiempo de ofrecerle esto a los pacientes la base del pulgar parte del problema es que los pacientes muchas veces no llegan a nosotros van al médico primario hay que educar nuestros colegas los médicos primarios porque ellos son los que van a escuchar la queja primero y saber que hay opciones ¿cuántos pacientes nos han dicho ay doctor no sabía que se opera la artritis imagínate cosa que nos dedicamos la vida y es porque no educamos los pacientes suficientemente aquí ven muchos de ustedes saben que tengo unos centros de urgencia donde el paciente puede llegar y entonces puede llegar al especialista adecuado que sea el de pie y tobillo el de rodilla o el de mano muñeca porque al final los pacientes necesitan algo fácil si es difícil llegar a nosotros muchas veces no van a beneficiar de todas estas ideas conceptos tan lindos que vamos a hablar esta noche yo hablo sobre este tema un poco porque nosotros los médicos tenemos que empezar a tomar más control de lo que está pasando en nuestra profesión en mi país claro hay muchas cosas buenas pero todos saben la burocracia y los problemas que estamos teniendo en el sistema de salud que es demasiado costoso en Estados Unidos y escribí un libro y les doy el bienvenido de leer el libro pienso quizás hasta traducirlo en poco tiempo en español cualquier pregunta por favor siempre estoy disponible y bueno muchas gracias por la atención excelente gracias Alejandro por la charla y pues estaremos esperando poder leer el libro en español mientras tanto lo buscaremos en inglés sé que lo tienes en Amazon ya pronto lo estaremos adquiriendo por ahí Fidel tuvo un problema de conexión lo voy a suplir mientras soluciona este inconveniente le pido a Alejandro si puede dejar de compartir la pantalla para poder dar paso a René con la siguiente charla mientras René pone la presentación recuerdo a la audiencia que nos pueden hacer las preguntas y dejar en el en el ícono de preguntas y respuestas que las responderemos al final de la charla Alejandro si me permite si hay una pregunta importante quizás para mí porque me están esperando para lo que acuérdate que no estoy en casa si 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 se de lo tuyo no te preocupes si hay una pregunta puntual que dice si usa alguna algún soporte entre el primer y el segundo metacarpiano para evitar el colapso del primer metacarpiano tipo mini tie rope o como o qué es lo que hace usted a mí personalmente no me gusta el metal hay mucho los pacientes acaban yo creo que esta parte del pular es muy sensible ahí mismo donde está y ya hemos visto la complicación en el segundo para mí el micro link que es de sutura es un buen avance porque tiene la misma acción pero no no tiene la molestia pero te digo que la la mayoría de los pacientes para mí en mi experiencia no lo necesitan pero ya te demostré un caso donde si sería una buena indicación ok hola Alejandro ¿cómo estás? bien bien ¿qué tal? oye hacer un comentario perdón con respecto a la excelente presentación de Alejandro que yo seguí la línea del trabajo astroscópico también de la carpa metacarpiana tabulando ya mi resultado y todo y quería agregar algo a todo lo excelente que dejo Alejandro en cuanto al espaciador y la técnica que lo que me he dado cuenta en los últimos pacientes es que siempre le hago una una visión de la STT antes de decidir el tratamiento final que voy a hacer con ellos porque me ha pasado en un caso en que el paciente continuó con dolor después de eso y lo investigué y tenía una STT que no se veía la radiografía previa entonces con eso creo que apuntamos al 100% entre comillas de seguridad de la técnica al saber que la STT está sana que vamos a ir a quitarle el dolor definitivamente y tener estos resultados que muestra Alejandro o sea creo que es un pequeño aporte que podría ser agregarse o ampliar a lo que había referido Alejandro ok aquí puedo comentar sí hello Tyson Cobb escribió una 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 quinta estadía realmente no una una cuarta estadía diciendo que él pone el artroscopio en el trapecio y entonces en el escafo trapecial no he visto la necesidad en la mayoría de los casos pero sí es una buena opción una cosa que yo que hago antes si yo sospecho que tienen dolor ahí los puedo infiltrar un poco de liocaina y ver si el dolor viene de esa zona pero yo pienso que la gran mayoría de los pacientes uno puede identificar que el dolor realmente viene más de la trapezo pero sí yo creo que estoy de acuerdo que hay que estar al tanto del problema hay una pregunta de David dice desde cuando no interpone injerto posterior a la resección parcial atroscópica de la trapecia netacarpiana desde hace qué tiempo ya no lo hago francamente porque yo estaba usando el artelán y hasta visité con el presidente de la empresa en 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 pero el problema es que los abogados agarraron en Estados Unidos y destruyeron la compañía yo nunca tuve una reacción parte del problema es el artelán es que lo cortaban los médicos lo cortaban entonces salía fibras y hay pacientes que tuvieron reacción eso por por esa razón hoy en día no uso algo pero como lo hablé con lo comenté con Gustavo Mantovani estamos esperando para para un implante fácil de poner por vía atroscópica que actúa como un cojín yo creo que eso es el próximo paso hay una pregunta que nos hacen que si hace perforaciones tipo que se yo si hacen micro fracturas o perforaciones como se harían en los condilos de la rodilla escuchaste no ah bueno para para estadía dos es buena pregunta para estadía dos donde hago una osteotomía yo creo que si es una buena idea no lo he hecho pero no estoy contra pero junto con una osteotomía si es que cuando hago la osteotomía cuando estás cortando metacarpiano aumenta el flujo de sangre a esa zona y es un concepto de de argentina que me enseñó este concepto hace 20 años y sigo pensando mucho en él falleció lamentablemente pero yo creo que cambia lo mismo que cuando vamos a hablar ahora de muñeca cuando hay un un kingbox yo yo manejo mucho la decompresión met la metáfasis para aumentar el flujo de sangre y cuando uno hace la osteotomía en una estadía intermédica del riso artrosis yo creo que ayuda mucho al paciente porque estás creando mucha circulación en esa zona y como última pregunta para dar paso a rene una pregunta de a qué nivel realiza la osteotomía del metacarpiano cuando la haces dónde hago la osteotomía a qué nivel sí normalmente es como casi como un centímetro máximo lo hago bien porque el hueso esponjoso lo hago como un centímetro de la base bastante bastante y lo fijo con un solo clavo porque el clavo hace dos cosas mantiene porque lo estás usando en el hueso esponjoso y la osteotomía sana en nada en un mes sana si lo hace en esa parte y la otra cosa es que aprieto metacarpiano y lo voy a centralizarlo en el trapecio el mismo alambre fija la osteotomía y centraliza la base del primer metacarpiano con el mismo alambre el alambre tiene que ser muy preciso ese sí es el truco perfecto no tenemos ninguna pregunta más de los asistentes quiero agradecerle a Alejandro por la charla sé que tiene algo importante que hacer entonces lo despedimos y espero poder contar con su presencia en unas próximas charlas muchas gracias Alejandro René por favor continuamos contigo muchísimas gracias bueno en esta tercera fase de nuestro curso yo creo que me tocó exponer este tema que para mí ha sido un desafío de los últimos 20 años que no es sencillo el resumir en una presentación el manejo de la inestabilidad cafulunar por sí sola y las lunas de qué tal pero debe resumirlo a los puntos más importantes para darle entendimiento de lo que vamos a hablar como primero le pedí un minuto a a Fidel y a Gabriel si podía yo extenderme un poquito en esto nosotros este año se suspendió nuestro curso de artroscopía ya de Santiago de Chile que ya es la quinta versión y ha sido traspasada la fecha para el 21 22 23 de mayo en la cual el día 21 haremos un simposio con 8 invitados internacionales la cual irá desde lo más básico a lo más avanzado ya empezar las pre-inscripciones en general porque todavía no tenemos la inscripción ya desarrollada pero lo invito en un tiempo próximo a ingresar a la página de Santiago para poder empezar a inscribirse en este tiempo y estar atento a eso segundo quiero potenciar el programa de formación que tenemos en nuestra clínica en las distintas áreas de la cirugía de la mano ya tenemos un fellow anal en formación por una formación de un año y también tenemos todavía de capacitación de 3 a 6 meses la cual nos permite ahondar tanto en la artroscopía como en las distintas áreas de la microcirugía y de la cirugía en general de la mano y la cirugía antedrácico así que los invitamos a todos a postular y aquí estas son las vías de acceso cuando nos enfrentamos a una injuria o un daño en el carpo en general tenemos este tipo de visiones y se nos presenta el paciente a la consulta que obviamente viene consultando porque tiene dolor vemos ya algo raro que existe en nuestro conocimiento básico de la ortopedia que algo raro está existiendo en el paso escafolunar y algo está pasando en esto ya cuando ahonda uno más en el estudio empieza a visualizar que hay alteraciones que hemos aprendido en esto en cuanto a los grados las separaciones de los espacios cuánto tiene que medir y vemos que hay alteraciones también en la resonancia entonces nos estamos enfrentando un paciente que tiene una muñeca que es dolorosa y además tiene alteraciones en el ojo entonces en este sentido cuando ya tenemos esto tenemos que hacer que nuestra mente se abra y tome un espacio para nosotros poder pensar qué vamos a hacer y englobar y analizar todo el contexto de la fisiopatología y además todo el contexto del tratamiento no es tan fácil una muñeca instable se va a definir cuando tenemos una muñeca dolorosa esa va a ser una muñeca inestable al contrario cuando tenemos una muñeca que en general está desarmada la articulación por la regrifera y todo y no la tenemos tan dolorosa podemos definir que ya se adaptó y no va a ser tan inestable entonces al momento de aplicar la carga dinamizamos por ejemplo la actividad de la vida diaria se producen síntomas mecánicos en que el paciente hace un resalto hay clic o hay alteraciones de fuerza que son las alteraciones cinéticas que nos van a definir esta muñeca inestable y para qué las tratamos en el tiempo y por qué buscamos nuestro tratamiento para evitar esto que es el colapso avanzado y la lactose es muy importante al resumir manejar lo que es igual que en el fibrocartilo triangular que hablábamos la semana pasada el concepto del complejo escaforunal y ya por la literatura por el soporte por lo que hemos visto y la experiencia personal hablamos de la estructura intrínseca que es el ligamento escaforunal en general tú puedes tener una lesión escaforunal y no tener inestabilidad o sea vamos a tener una lesión parcial y el que la muñeca todavía se puede mantener estable por eso el complejo va a ser más importante tenemos estructuras extrínsecas que ya sabemos que son muy importantes los ligamentos dorsales palmares y los STT principalmente el radio escafor capitate o los escafor trapezoidios van a ser muy importantes y este que es el BICS que es un septum que conecta el ligamento escaforunal y la zona principalmente con el DIC y las estructuras capsulares dorsales ya este septum ha sido visto y estudiado y nosotros ya en la astroscopía en general vamos a ir a tratar de visualizar esa conexión de este septum que no es una estructura ligamentaria como tal pero si es una prolongación la cual se ha demostrado que al seccionarla va a producir algunos grados de inestabilidad entonces para nosotros ya es cierto y lo van a reafirmar la gente que hace la cirugía abierta en general que uno va levantando en la cápsula y va viendo que tiene que ir cortando por el bisturio algo que hay algo que conecta las zonas residuales del escaforunal entonces cuando tenemos una muñeca mucho más avanzada en que hay una mala alienación completa pero no tan dolorosa hablamos de una muñeca adaptativa y que no es inestable ¿Cuáles son los patrones de lesión que encontramos? como resumiendo en esto es para mí muy importante y esto en la rehabilitación que también va a tener una cabida muy importante el tratamiento la concentración de mecanoreceptores y aquí abocamos esto va a ser la principal conexión neuromuscular que vamos a tener dado que la señal que se envía de estos sobrecargas o estímulos de tracción helicoidal que tiene el Cartman C va a mandar señal a nuestro cerebro que van a neuromudular la reacción del extensor capilnari de la musculatura extrínseca dinámica que va a estabilizar la muñeca y vemos que la mayor cantidad de mecanoreceptores está en las zonas de nuestro abordaje clásico o sea creo y siento que algo podemos alterar de esta neuromudulación y es por eso que la llegada del nervioso posterior y la concentración de estos mecanoreceptores y todo este acúmulo de receptores que hay en la zona tanto palmar y volar sabemos que palmar es mucho más sensitivo ha sido estudiado ya profundamente por la doctora Hager y Margar en general en el tiempo sabemos que ella tiene importancia y es ahí donde nosotros entramos a tallar con nuestra artroscopía por eso cuando tenemos un efecto biomecánico en general el escafoide es empujado por el trapezoide y el trapecio y produce la flexión se produce la flexión de este mismo y a la vez la carga axial también a su vez el amate va a llevar a la extensión el piramidal y eso va a hacer que en esa zona de tensión se mantenga estructuras vayan a eventos torsionales que van a ir tratando de desmovilizar el escafoide semilunar y esos eventos torsionales son los que se vencen tenemos una lesión parcial predinámica en general una lesión que puede ser oculta doctor me duele la muñeca y tuve la radiografía normal eso no significa que el paciente esté sano puede tener una muñeca inestable y por eso es tan importante el examen clínico los estabilizadores secundarios que son muy importantes van a estar sanos pero este paciente va a estar sintomático pero algo consultó cuando ya la lesión es completa se aprecia una lesión que va a ser más dinámica y ahí se hace muy evidente el examen físico ahí vemos como se aprecia al realizar la prueba de Watson en que uno va comprimiendo esto y siguen estando los estabilizadores secundarios competentes pero va a ser muy importante el análisis clínico y radiológico y ya cuando ya los estabilizadores secundarios ya no existen en general porque ya no están produciendo ningún efecto mecánico de estabilización tenemos que esta muñeca está francamente inestable con alteraciones cinemáticas y cinéticas ya dando sintomatología evidente y radiológicamente se desarma y es muy importante hablar de esto porque radiológicamente se desarma queremos decir que es una alteración estática que ya aparece en la radiografía y que puede ser reductible y reductible dependiendo del tiempo muy importante es la prueba de Watson para confirmar y visualizar lo que analizamos recién anteriormente en las visiones cadavéricas o sea en general Watson va a reproducir esto y ahí uno hace un acercamiento ¿qué prueba radiológica? me gusta analizar la subluxación dorsal del polo porque ese es el evento que veíamos en la preparada cadavérica en que se subluxa el escafoide ya también es muy importante visualizar si existe la ulnarización del carpo punto crítico en los malos resultados de la reconstrucción en el tiempo en lo que iba aprendiendo y en general ¿por qué? por el compromiso progresivo que va teniendo el radiornal largo en la configuración del tratamiento en general el radiornal largo se compromete y eso ha hecho que se analiza el carpo por eso alguna reconstrucción no tiene indicación o no se puede revisar completamente la técnica cuando tiene esta ulnarización es muy importante visualizar las radiografías dinámicas en puño en prono y la que pregoniza muy bien el tritur caplante y el rodete en puño en supinación máxima que produce un efecto del extensor que va a llevar a apertura mucho mayor del escafo lunar como se aprecia en esa visión de un paciente que está un año en tratamiento ortopédico como una lesión sintomática del escafo lunar y lesión estática en la cual vemos la traslación lunar del cálculo tenemos que evaluar el índice de cobertura aparición del DC y alteraciones y alteraciones como el que denotan la flexión del escafoide que lo podemos ir estudiando en el tiempo la comparación en los estudios en general vemos que el astrotact tiene una alta tasa de especificidad junto con la arteroresonancia sabiendo ya de base y en nuestro estudio en la ortopedia de que la radiografía puede tener alteraciones importantes en el diagnóstico y la artroscopía que va a ser un estándar en el diagnóstico porque nos va a visualizar exactamente la edición anatómica y además nos va a ver cómo está la parte funcional y aquí es donde entramos a tallar o sea nosotros podemos aprender una técnica y evaluarla pero siempre va a haber una opción de aprender algo nuevo y a eso apostamos en el año 2008 en general a tratar de avanzar y viendo cómo solucionamos esto y aquí trataría la artroscopía en general perdón la visualización del ligamento radiolunar largo ahí al centro que lo estamos palpando con indemnidad es un escaforunar sano que está un poquito en laxo pero muy sano la porción membranosa y ahí vamos recorriendo hacia la porción dorsal para ir visualizando cómo está la indemnidad de esto y el DCSS arriba en general esta es la visión que uno tiene que tener en la mente de la indemnidad para poder hacerlo comparativo ya en general el DCSS vemos que hay una porción dorsal de conexión en la zona del septum junto con la cápsula hacia el ligamento escaforunar y vemos el recorrido que está sano en la visión mediocarpiana en cuanto a lo sano vemos que el dorsal intercarpa el ligamento en general el DC va a tener una preponderancia importante para nuestras reparaciones o nuestra orientación de reparación y esta es una visión del ligamento escaforunar mirada también por mediocarpiana entonces la cámara está por la mediocarpiana lunar y yo estoy por el portal mediocarpiano radial evaluando la porción polar del escaforunar y por el mismo portal con la cámara ya un poquito más dorsal evalúo la porción sana del ligamento escaforunar frente a esto la IGUAS en el año 2013 hace una clasificación sin alteración anátomo patológica del ligamento escaforunar es decir hay lesiones de laxitud hay lesiones de las porciones volar hay lesiones de la porción dorsal por sí sola que es lesiones de ambas porciones y ya tenemos lesiones de mayor inestabilidad que la podemos llegar a estudiar con esto y en general cuando tenemos una lesión tipo 3 en que el compromiso de los estabilizadores secundarios no es mayor en el 4 y 5 si es mayor podemos realizar reparaciones que son mucho menores sin tener que invadir en esta zona aquí está la comparación de las clasificaciones que hemos visto en el tiempo de la inestabilidad entre Geisler y la iguas y vemos que el nivel de inestabilidad comparativa va evaluándose según el compromiso de las porciones y para mí la recibración de la iguas en este instante es mucho más completo en el sentido de la definición de las porciones las cuales va a estar lesionada tratamiento el objetivo en general intentar cicatrizar el ligamento corregir el ángulo escafoidinal lo más que se pueda sobre todo en las reconstrucciones o sea nuestro objetivo va a ser evitar esta flexión del escafoide y evitar esta apertura y alinearlo prevenir el slack y no intervenir o darle a la estructura sana ahí está ya la artroscopía todo lo que conversamos anteriormente toda esta neuromodulación todos estos estabilizadores secundarios dinámicos que son la musculatura quiero no dañarla y eso ha demostrado que se ha demostrado en el tiempo que la artroscopía no invade esto teniendo muy buenos resultados cuando se hace la comparación de las técnicas vemos que en general en el tiempo una encuesta que se hace a los cirujanos de la asociación americana y canadiense ven que el 99% de ellos va a esperar falla un muy bajo porcentaje espera que con las técnicas de tratamiento del escafo lunar tenga una recuperación de la fuerza y un alto porcentaje espera que en el tiempo un paciente con la lesión escafo lunar tenga dolor en el tiempo y esto es porque su resultado y los resultados en el tiempo no han sido buenos y eso es lo que uno trata de evitar ¿cuáles son las opciones quirúrgicas de la reparación primaria? y les quiero enseñar esto en general la osteodisis es un muy buen tratamiento en lesión aguda en que no haya apertura en que no sea una lesión estática se lo recomiendo en que no haya una gran apertura y rotación del escafoide creo que el punto crítico es la rotación del escafoide y ahí entra a tallar otro tipo de tratamiento más que la reparación misma primaria se ha visto en nuestras manos y las manos de las demás en general que cuando tienes esta apertura del ligamento del espacio escafoide y una rotación del escafoide las estructuras secundarias que se pasan a ser y son muy importantes en la actualidad ya se sabe que son más que secundarias son casi primarias tienen una función de estabilización muy importante las técnicas descritas acá el hueso el ligamento hueso o la reparación primaria con ancla han tenido buenos resultados pero en mi opción creo que dentro del entran a tallar principalmente las que no tengamos que reducir tantos como veíamos anteriormente la 1 la 2 o la 3 en fase aguda cuando tiene sangrado que logra cicatrizar es el ligamento y además cicatrizar esta unión o este complejo escafo lunar dado por la estructura extrínseca el disidieses y el ligamento hiteroso opciones hoy tenemos nuevo elemento esto está en estudio y que vaya dando buenos resultados se ha visto y en los estudios cadavéricos también tiene buena potencia y buena firmeza la interna brace o la aumentación que se da con suturas y se puede dar con cintas las cuales logran contener muy bien esto en mi experiencia en lesiones de tipo 3 hacia abajo es decir 3, 2 y 1 para mí la capsuloplastía es la principal cabida ya porque la capsuloplastía permite reconstruir este complejo escafo lunar o reparar este complejo en fases agudas incluso en algunas crónicas según lo que escribe Cristóf pero en fases agudas logra reconstruir esto y la forma que se hace una muñeca en la cual se detecta inestabilidad clínica sin mayor compromiso radiológico pero que vemos que hay una instabilidad troscópica del ligamento escafulunar principalmente por lorsal hacemos la cápsuloplastía ahí vemos el portal 3-4 estamos introduciendo esta aguja las cuales se pasan hacia la zona medio carpeana se recoge la sutura y después con ese nudo se ata la cápsula junto con el ligamento escafulunar para mantener en esa zona esta unión de este complejo el agregado esto y por eso les digo que me gusta mucho la cápsuloplastía en la reparación anatómica de las lesiones es que podemos realizar la reparación volar de la porción volar si que está rota de una lesión creada o una lesión completa que no tenga un compromiso mayor yo creo que estas reparaciones se quedan un poco cortas cuando tenemos esta separación del escafulunar y la rotación que hablamos anteriormente y la subluxación del escafoide que es un factor de pronóstico que no es muy bueno aquí vemos la forma de hacerlo a lo que describió Paco del piñal que es muy similar a la cápsuloplastía dorsal y pasamos la sutura Vicente Carratalal 2017 publica la reinserción ya como hablamos anteriormente la reinserción primaria con anclas pero ya lo traspasó a la parte astroscópica respetando todo este complejo que ya no es un misterio sino que todos lo sabemos respetando el complejo de la estructura electrónica para poder repararlo y lo invito a leer ese artículo que es muy bueno ahora cuando reconstruimos si yo tengo una rotura completa irreparable o sea que es crónica que no tiene sangrado que las porciones de ligamento están reabsorbidas tienen indicaciones de reconstrucción cuando vemos que los estabilizadores secundarios son insuficientes y están rotos flexión del escafoide subluxación del escafoide apertura del espacio escafolunal ausencia de traslación lunar del cálpo y un lunátel más alineado eso es lo que decía anteriormente las técnicas básicas de reconstrucción tanto Mar García Lía como Corela en general la indicación de la subluxación octa y por eso se han agregado todas estas técnicas virales para la reproducción o el reforzamiento de lo que es el ligamento radio lunar largo que es principalmente el que evita la prolación y cuando hay cuando el mal alineamiento del cálpo es fácilmente reductible a la visión astroscópica si tenemos una muñeca adaptada rígida ya no tendrá indicación de reconstrucción porque no nos va a servir mucho que no se movilice el escafoide y ahí entra a detallar mucho las visiones campeanas histórico Brunelli y Mar García Lía describieron las técnicas básicas de reconstrucción que principalmente nos llevaban a una reconstrucción de los segmentos dorsales ya que se pensaba muy potentemente que solamente el complejo del ligamento dorsal que es el más grueso y potente iba a tener mucha importancia pero se ha visto en el tiempo que tanto la supinación del escafoide como la apertura del espacio y estas alteraciones del movimiento van a ser muy en contra a estas reconstrucciones y dando mucha fuerza en el soporte que tiene que reconstruir por eso la aumentación ha empezado a tener una cabida muy importante en el tratamiento dándole potencia a este ligamento o a este tendón todavía no sabemos si este tendón que colocamos como soporte va a producir ligamentización o no se va a producir y esto está en estudio pero en nuestro trabajo del tiempo hemos visto que tenemos que agregarle un soporte como una sutura para poder darle más tensión a esto y no se venza y no se traccione por la elasticidad que tiene este ligamento en nuestras reconstrucciones ahí la aumentación tiene una cabida y creo que tienen un espacio de poder evaluándose cómo van a ir en el tiempo la reconstrucción en 360 grados la que hace Sanjid de Kira en 2007 también es una opción de esta configuración circular de reparación del ligamento dorsal y palmar y corregir los ejes del mismo estafoide y cuál alternativa reconstructiva tenemos astroscópica en mi experiencia ambas la técnica de Jorella escrita por Fernando en 2013 y Pisiho en 2015 y en tratallanes en estadios de lesiones completas como la 3C y que sean reductibles también en estadios 4 de la Iguas en la cual hay un gran espacio escafolunar vemos que hay alteraciones de los ejes del escafoide pero sin subluxación del carpo sin compromiso para esta técnica del luna triquetal ahora le hizo un agregado para eso y en general hace un simil con el pensamiento de Mar García Lías en cuanto a la reconstrucción en el eje del escafoide para tratar de corregir su flexión y además corregir su subluxación importantes dos puntos y además del cierre nosotros agregamos la aumentación en general con suturas o suture tape para para aumentar la potencia de esto en la misma reconstrucción y la técnica francamente es una técnica que tiene muchos pasos no es una técnica fácil de aprender por eso los invito a entrenarse en cadáveres pero con resultados en el tiempo radiológico y funcional y principalmente funcional en cuanto a mantener la estabilidad muy buena esta es la configuración del constructo final de la técnica de reconstrucción de corela en la actualidad se están agregando a este constructo el realizar un ampliado lo que decíamos anteriormente la reproducción de los ligamentos radiolunares por palmar para mantener la estabilidad de su lujación del carpo en este helicoide o espiral las técnicas actuales y las modificaciones que está haciendo Margar Cialía y en esta técnica el doctor Gustavo Gómez en general es utilizar el extensor carpi radialis y eso hacer una maja en el polo vital del estafoide para levantarlo y no tener tanta fuerza el extensor carpi radialis y eso es lo que lo invito a estudiar con respecto a la instabilidad lunotiquetal segunda parte principalmente la lesión de lunotiquetal es aislada me voy a referir porque idea al tema de las perilunares va a ser muy complejo meterla en una presentación como esta quiero hablar de la nueva etiquetal aislada son roturas las roturas lunotiquetales en general son tan comunes como las lesiones capolunar y en general van a ser parte de un daño más extenso a menudo son subdiagnosticadas la real incidencia no es conocida y en el tiempo tenemos que ir tabulando para nosotros ir conociendo en mi expertise artoscópica he visto que hay muchas lesiones lunotiquetales que no se visualizan y que en general producen compromiso tanto de la porción dorsal como palma ¿existe realmente la lesión aislada? esa es una pregunta importante en general se confunde la lesión de lunotiquetales como con otra patología de una extensión capulinario o síndrome de impactación o lesiones de fibroactila por eso el examen clínico va a ser tan importante el aspecto de inestabilidad similar a esta furonal tenemos la inestabilidad pridinámica dinámica y también estática que son las las más avanzadas lo que yo he visto más lesiones estáticas son principalmente lesiones por impactación un poco de lo que decíamos anteriormente la biomecánica aquí las dos partes importantes la clave es la porción volar del lunotiquetal tal como la porción dorsal aquí la clave va a ser la porción volar del lunotiquetal que es el cual vamos a ir a analizar la porción dorsal tiene relación más estrecha con la estructura extrínseca veíamos los ligamentos extrínsecos que llegaban a la zona como esto vemos que cubren al ligamento lunotiquetal en su porción y nuestro trabajo por eso probablemente puede que pase un poco más inadvertida las lesiones parciales dorsales pero cuando ya se complementan las lesiones palmares o sea la porción palmar va a tener un compromiso sintomático mayor y la relación muy importante que tiene en la parte volar el ligamento lunotiquetal con el radio en la corto con los ligamentos unocarpales volares ya recuerdenlo es muy importante en ese sentido para las técnicas de tratamiento y preparación volvemos a lo que decíamos anteriormente a la extensión a la flexión del escafoide la extensión el ligamento lunotiquetal se opone a este soporte o carga axial que hace la mate sobre el piramidal y mantiene el semilunar en esa zona lo mantiene en el eje central tratando de evitar la atracción torsional que va a ir provocando el mismo escafoide ya teniendo un lunotiquetal palmar sano que va a ser lo más importante mecanismo de daño similar a la del escafo lunal en general son caídas con trauma pero detalla que el traumatismo es un poquito más copitalizado y de energía un poquito mayor pero va tiene que haber una pequeña inclinación hacia un nar de la carga cuál es la evaluación dos test que para mí son importantes el balotmed test al chirp test que van a ayudarnos a evaluar miren la instabilidad de esa paciente ya sintomática en la que vemos que se mueve mucho no tener equivocación con el concepto de la instabilidad miocarpiana ya porque a veces tenemos pacientes que tienen hiperlaxitud lunotiquetral y que tienen una instabilidad miocarpiana que es sintomática que hay que hacerle un tratamiento y no tienen una ratura lunotiquetral es muy importante tratar de discriminarla en la radiografía las pérdidas del arco de gílula y el bici van a ser patrones indicadores y a la evaluación dinámica vemos que se moviliza mucho el cicletro sobre el similunar en eso la trotac tal como en el escafor lunar entra a taller también en forma importante habiendo paso del medio contraste en un radiólogo entrenado quien nos logra visualizar muy bien puede describir muy bien cuál de las porciones va a estar dañada la actoresonancia también va a tener un valor importante y la astrografía intraoperatoria o preoperatoria también tiene un valor pero creo que la astroscopía por esto sin número de alteraciones que no se visualizan va a tener un valor mayor para volver a evaluar las porciones de este ligamento en que tenemos daño esto es una astroscopía de una lunotiqueta normal la astroscopía nos permite hacer un diagnóstico y tratamiento inmediato aquí vemos una lesión anormal por medio por radiocarpiana por CIR y la mediocarpiana fíjese la instabilidad que presenta ese paciente al movilizar el escafor lunar el lunotiquetal el cual no debería movilizarse al evaluar la lesión escafor lunar en esta publicación en el año 90 se ve que en general la mayoría de los daños del ligamento en la lunotiquetal son se encuentra que son lesiones más dinámicas que las lesiones más estáticas ya dado principalmente por eso entonces el tratamiento va a tener el objetivo de disminuir el dolor incrementar las fuerzas para establecer el normal alineamiento si es que está más alineado recuerden cuando hay una lesión en la lunotiquetal en general no hay tanto desorden del carpo y eso hace que las sutimos que queremos mucho lesiones agudas y crónicas podrían manejarse en forma conservadora y quirúrgica ya o sea yo creo fehacientemente en eso no creo que sea el patrón quirúrgico para todas las lesiones lunotiquetales ahora si las tenemos en presencia y las vemos uno puede hacer un tratamiento el tipo de tratamiento podría depender del tiempo de daño extensión de la lesión necesidades del paciente disponibilidad que tenga de equipamiento y o habilidad del cirujano puede ser una cirugía abierta o astroscópica obviamente mi preferencia es la astroscópica no hay estudios prospectivos randomizados comparando los tipos de tratamiento hay gente que no tabula sus casos hay gente que hace comentarios de la literatura sin tener ninguna experiencia en esto creo que cada uno tiene que ir haciendo su experiencia y ir tabulando la experiencia yo creo que la credibilidad está la gente cuando va tabulando las cosas y ir aportando al conocimiento de esto para ir avanzando cuál va a ser el mejor tratamiento la recomendación en este caso entonces va a estar basada en estudios que hemos evaluado los case reports que existen y mi propia experiencia personal el tratamiento en las guas sin diferencia con el escafo un al en las guas que nos está desarmado el carpo tenemos que el yeso bien moldeado ya por el potencial desangrado recuerda igual que en el ferrocartil triangular si el ligamento escaflunado el luno te quita el sangran tienen potencial desangrado y eso no va a cambiar y si no está desarmado el carpo puede cicatrizar muy bien inmovilización por 8 semanas un yeso bien moldeado para evitar la rotación del antebrazo no es necesario poner un yeso BP sino que un yeso moldeado en las guas con menos de 6 semanas o sea entre 6 y un poquito 10 12 semanas incluso la literatura describe lesiones de más de 5 años han sido tratadas como agudas o sea tratamientos que son astroscópicos o abiertos o también tratamientos que son con yeso el primer tipo de tratamiento que realizamos es en general el de ideamiento y el chicle astroscópico en este paciente que tiene una lesión lo que hacemos es electrocobulación y retensado del sistema principalmente de la parte capsular volar y orsal aquí vemos un paciente con inestabilidad el cual visualizamos que al meter el palpador se abre completamente que eso quiere decir que la porción dorsal y palmar están comprometidas por tal motivo aquí la osteodesis con aguja en fase aguda tiene unos muy buenos resultados ¿ya? en general pero para mí es muy importante la visualización directa de qué lesión es con lo cual hago predecible como lo digo en todas mis presentaciones hago predecible en general lo que estoy tratando y lo que comentamos hoy día con Fidel en general sabes lo que tienes y en ese sentido vas a ir al tratamiento dirigido a eso no va a ser un incentivo va a ser una caja pandora oh tenía una lesión luminal que no traté oh tenía una lesión espacial apoyamos esto en la inmovilización de la aguja por un yeso por 6 semanas tenemos que asegurar que cicatrice y los tiempos son 6 semanas con respecto a la técnica misma después de evaluar eso evalúo al colocar la aguja si existe estabilidad y miren la artroscopía en general la estabilidad conseguida comparativamente con la imagen anterior es máxima por todo motivo me quedo tranquilo y dejo que la aguja esté en las 6 semanas que lo mantenemos en la zona aplicatura del ligamento uno carpal es principalmente dorsal va a ser una técnica para evitar la hipermodalidad no sé qué tal en general la hemos pasado a la técnica artroscopica en que se hace una aplicatura amplia en que se se hace un chaleco de los ligamentos uno carpales volares ya para estabilizar el luno que va en la zona media ya y con eso tratamos de darle un sostén potente a esa a esa alteración palmar ya que es el ligamento que es la porción más potente del ligamento luno y tal y apoyamos esto con la inmunización con agujas y eso también por 6 semanas apostando a que no haya hipermodalidad otra técnica que ocupamos son las cápsulas de pastillas tal como la cápsula de pastilla dorsal para el capo lunar trabajamos con la con la cápsula de pastilla dorsal también para la luna tequital en eventos ahí vemos en el video de arriba a la derecha una inestabilidad en el video de la izquierda observamos un ligamento luno tequital sano ya que lo traccionamos en el video de la derecha observamos un ligamento luno tequital dorsal dañado y por lo tanto decidimos realizar una cápsula operativa dorsal vean como al traccionar como se moviliza la luna tequital un poco y estabiliza después con un tiempo de inmovilización podríamos tener algún resultado en cuanto a la cicatrización en cuanto a las lesiones crónicas ya están definidas que el 98 en este trabajo 98% son su aguda crónica en promedio de edad de 30 años con un follow up de 9.5 años en lesiones crónicas se hicieron 27 preparaciones en este trabajo que son anecdóticos en general reconstrucciones en 8 y astrodesis y se vio que en general la astrodesis tenía una tasa de unión no menor ya por tal motivo de eso un factor considerado y en general la impactación que provocaba esta misma astrodesis lo llevaba a porcentaje de falla aquí hay una muestra un paciente con 13 cirugías de su dolor urinal del carpo partió por una instabilidad del EQ después se le hizo una cirugía en el tiempo en 15 años de evolución 13 cirugías y llegó a mi mano cuando ya tenía indicación de que le iban a hacer una colocar una prótesis radiocovital distal por el dolor urinal del carpo al examen físico lo primero que evalúo es la luna tequital y el paciente presenta un dolor luna tequital importantísimo que dice el astrotag y aparece un daño luna tequital entonces decidimos hacer en forma astroscópica una fusión ya con tornillo curitaje y colocación de injerto retiro del injerto y evaluación en un second look a las 6 meses tal como lo hacemos en el Russell ya y evaluar también la capita tomate esto es la visión medio carpeana y con una fusión importante y con después de 13 años el paciente sin síntomas las 12 semanas por tal motivo ya está haciendo su actividad y todo en general un paciente que ya está en etapa de pensión de posicionarse dado que no había tenido un diagnóstico preciso en la lesión luna tequital las reconstrucciones están reservadas en general y como lo decía el trabajo anterior para lesiones mucho más crónicas tenemos la reconstrucción también en 360 grados describida en la literatura que lo invito a estudiar que está teniendo una buena atención y un buen cierre de este espacio lo dejo invitado nuevamente y recordarles nuestro programa de formación validado por la International Research Center dirigida por Cristóbal Matulán en París siendo yo el director en Chile de esta etapa de formación en nuestro equipo así que lo invito a todos nuestros amigos de Latinoamérica si quieren estar en Chile serán muy bien invitados muchas gracias muchísimas gracias René les pido mil disculpas tuve que ausentar unos minutos por un paciente en la emergencia al hospital pero pues ya estoy de regreso por acá quiero antes de nada agradecerte muchísimo agradecer mucho a todos los que han sido panelistas en este en este curso quiero disculparme al momento acabo de recibir un mensaje lastimosamente Gustavo Mantovani tuvo un problema y no va a poder conectarse estuve intentándolo hasta ahora pero lastimosamente no va a poder hacerlo entonces no vamos a poder completar esa esa charla que la verdad me parece que es un tema interesante que es el de el de gangliones de todos modos quiero que estén todos pendientes de las redes sociales de Kumano porque vamos a formar vamos a generar un webinar complementario al curso de artroscopía gracias al éxito que hemos tenido con este curso creo que vale la pena hacer un webinar complementario en el cual trataremos el tema de gangliones y probablemente lo complementaremos con uno o dos temas que pienso que se nos pueden haber salido de las manos se nos pueden haber quedado en carpeta para el curso entonces pienso que vale la pena hacer ese webinar complementario y me comprometo nos comprometemos como Kumano a realizarlo así que por favor estén pendientes de las de las redes sociales quiero dar paso ahora entonces para lo que son preguntas acerca de este tema de las lesiones escafolunares y lunotriquetrales que son un tema importantísimo en cuanto a inestabilidades de muñeca y en cuanto a lo que es el tratamiento artroscópico de estas y no sé Gable si nos ayudas tú manejando el tema de las preguntas que ya veo que el chat comienza a generar algunas les pido a todos que vayan colocando también sus preguntas si tienen alguna alguna duda y quieren también preguntar algo acerca de gangliones a pesar de que no se haya hecho la conferencia creo que tenemos en el panel ahorita con el doctor René Jorquera con Mateas Cravioto con Juan Mateas Sala con Luis Felipe Náquida también desde Medellín creo que tenemos un grupo bastante nutrido como para poder absorber preguntas acerca del tema te dejo la palabra Gabriel muchas gracias Fidel quiero dar realmente el primer paso a los panelistas si quieren empezar con preguntas ustedes para luego pasar al público alguien si tiene alguna pregunta que formular si no paso directamente a las que tenemos en el chat Gaby Mati Buenas noches yo le quiero preguntar a René en las lesiones escapo lunares y en las lesiones lunopiramidales agudas o las cuales son pasibles de reconstrucción mediante capsuloplastias yo la verdad es que utilizo y asocio áreas tanto la volar como la dorsal la mediocarpiana o las radiocarpianas si él utiliza la clasificación de aguas y se maneja en base a eso o si también asocia las capsuloplastias en base digamos a lo que encuentra en la artroscopía porque la verdad es que yo utilizo varias en una misma cirugía y quizás combino las técnicas Estamos súper muy de acuerdo con Mati yo creo que en el tiempo en un comienzo usaba mucho lo que es la clasificación y era muy estricto pero ahora voy estoy diciendo voy haciendo la reparación según la lesión anatómica que encuentra mi artroscopía de inicio si encuentro una lesión lúmenotiquital yo le doy mucha importancia a la lesión lúmenotiquital palmar esa para mí va a depender si aguda o crónica si encontró un paciente que lleva seis meses prefiero hacerle una aplicatura o una cápsula plástica como tú lo llamas en general lo oriento a la lesión anatómica que yo encuentro en ese momento creo que lo más fácil del diagnóstico va a ser cuando tú tienes una lesión estática en el sentido de que ya sabes preparado en tu mente que vas a hacer una reconstrucción lo más difícil es cuando tú tienes un paciente con dolor inestable que tiene una resonancia normal y sigue la muñeca tres o cuatro meses inestable dolorosa porque no sabes qué te va a encontrar y tienes que llegar preparado manejar las técnicas para poder reparar lo que esté porque si estás con una lesión de una teclar palmar y tienes una lesión escasformal dorsal va a ser una aplastia dorsal va a ser una aplastia palmar o sea voy a la anatomía yo siempre digo la anatomía patológica de las lesiones a eso me oriento alguien más Matías Carrioto Luis Felipe si tiene alguna pregunta pensando lo que decía el doctor Jorge era que siempre en la artroscopía uno tiene que llevar un plan A un plan B y muchas veces un plan C porque uno cuando son estáticas es bastante más fácil o por lo menos uno ya tiene una idea más elaborada en la cabeza y cuando la artroscopía es más diagnóstica o nos va a ayudar más en el diagnóstico tenemos que tener dos planes porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar o tenemos menos menos noción Yo le tenía una pregunta a René y es que ¿con qué frecuencia utilizas o siempre utilizas las clavejas que mostrabas en la charla como protección de las reparaciones siempre las pones hay ocasiones en las que simplemente utilizas una inmovilización te hago la pregunta porque yo he tenido mucha experiencia en la parte de lesiones agudas y casi siempre termino utilizando clavejas para protección de la reparación porque son las que hago cuando es agudo reparación pero ya cuando se vuelven un poco crónicas y no hay como repararlas sino que hay que reconstruirlas les das una protección adicional con el rácer con el slam o solo las clavijas algo respecto a eso tengo un esquema de tratamiento muy bien escrito si tengo una lesión aguda aguda no estática ¿estámos? en el tiempo cuando aprendí con Cristóf cómo hacer el tratamiento en general él le ponía aguja a toda yo conversando mucho con Gustavo en el tiempo que tenía la misma percepción de yo que teníamos colocar la sutura la cápsuloplastia sin ese soporte en estas lesiones no estáticas con instabilidad dinámica no he requerido colocarle agujas ¿ya? no he requerido colocarle agujas y hago la reparación anatómica de la pulsión volar casi siempre si es tan estable la hago y dorsal y después la inmovilizo por 6 semanas si tengo una lesión aguda estática rotado el escafoide abierto y todo hago la reducción y en el caso de nuestro equipo le coloco un Russell una Russell comprimiendo estabilizando al máximo para darle la mayor movilidad agrego a eso una cápsuloplastia volar dorsal lo que sea porque es agudo y tampoco le agrego osteodesis hoy día y trato de empezar a movilizarlo según lo que vaya encontrando eso es agudo si tengo una lesión crónica escafo lunar dinámica o peridinámica hago un tratamiento también con cápsuloplastias el mismo esquema de la aguda tratando de incrementar la zona para que tenga potencial de cicatrización y si tengo una lesión estática crónica hago una reconstrucción con aumentación o sea le coloco yo hago corela y con prolongación al radio lunar largo con sutura que se dado que los primeros casos corela ya habíamos 22 23 casos y los primeros casos había una apertura que lo conversé con Fernando en sus casos también no le sucedía pero no era tan importante porque no tenía expresión clínica me incomodaba un poco así que empezamos a agregar nosotros el test y con eso con esta aumentación se mantenía en el tiempo ese es más o menos el esquema cerebral que manejamos en el momento cuando nos metemos al artroscopio esta es la lesión listo vamos a hacer esto y nos orientamos a ese tratamiento pero en estas lesiones tú no dejas ninguna clavija tipo artrodiastasis entre el escafoides y el capitado para que no haya el colapso del capitado hacia proximal y dañe la reparación o reconstrucción no lo hace si hago la cápsula y veo que el DIC recuerden que el DIC se inserta allá en el ápice del escafoide y lo veo que hay alguna lesión de esa zona sangrante porque yo lo voy a investigar siempre por la miocardiana y veo como lo mostré en la astroscopía si lo veo que está inestable le coloco una aguja de escafocapital para que se cicatice no le coloco un ancla como lo está haciendo Cristóbal ahora va a depender de la lesión si tengo una gran desinserción voy a ponerle un ancla pero le coloco una aguja de escafocapital no he requerido en los últimos casos son muchos casos en general de colocarle eso porque creo mucho en el potencial de las primeras seis semanas de cicatrización de esos ligamentos creo mucho ya se me hace el problema después de las seis semanas y ahí hago más reparaciones mucho más anatómicas como lo hace Matías que hace cápsulos pastillas palmar de dorsales según la necesidad eso es muy importante tienes que manejarlo yo lo que invito a la gente en formación en general es que en su cabeza traten de hacer ensayos anatómicos de reparación abierta con ancla con lo que sea con aguja todo ensayo anatómico y después lo que pasa en la trascopía porque la visión en su mente va a ser mucho más sencilla ok creo que una de las preguntas de Fabio se fue respondiendo mientras conversábamos que era cuándo usar clavijas solas y cuándo clavijas más que una ligamentoplastia creo que ya la fuimos respondiendo mientras conversábamos de esto hay otra pregunta perdón no lo dije pero la ligamentoplastia cuando hago toda aumentación no coloco clavijas recuerden que el protocolo de la terapia de reconstrucción tanto de internal brace como la terapia de reconstrucción como la ecorela parten el protocolo de rehabilitación parte dentro de la segunda o de la tercera semana entonces no se colocan clavijas ¿ya? Fabio mismo el mismo Fabio pregunta que has tenido causas asociadas entre pinzamiento 1-carpiano y lesiones 1-triquetrales tremenda pregunta se nota que he operado harto tal como la broma la la semana anterior el año pasado presenté un trabajo en el Congreso Mundial más o menos de 115 casos de reinserciones fobiales que tenían correlación con la resonancia de los cuales más o menos 75% de ellos eran por pinzamiento con lesiones fobiales y había una asociación de más o menos 15-20% de lesiones lunotriquetrales y va a depender de la cronicidad que haya tenido estoy tabulando en este instante cuántas lesiones lunotriquetrales son por impactación como separarlo o sea por hallazgo y ver cuántos tienen además un Holt o la degradación de la punta de la mate que mostraba también el mate en la presentación porque lo hemos visto frecuentemente y es un signo categórico de impactación o sea el semilunar está dañado tú te vas al lunotriquetral de silachado que silachado la llamamos en Chile no sé desfibrilado puede ser sí y después la meiocarpena visualiza el lunotriquetral dañado tú lo movilizas y también cuando ya es mucho más crónico ves arriba de la mate que está también la punta con contramalacia importante en esos casos particulares agrego a mi acortamiento porque mi preferencia de tratamiento es el acortamiento no hago mucho wifi por mis malos resultados porque mis pacientes tenían mucho dolor comparativamente a mi acortamiento entonces hago acortamiento y reparaciones de lo que hay inestable y si necesito el lunotriquetral le hago una plastía como dice Mario o le hago una osteoides según la necesidad de lo que yo vea ahí según la capacidad de reparación y todo ok hay otra pregunta acá que Sergio lesiones agudas de escafos semilunares pregunta todos realizan plastía ligamentaria o hacen reducción con artroscopía y fijación transitoria hacemos que con fijación transitoria se refiere a solo clavijas extiendo la pregunta a todos lesiones agudas Gaby agudas dice lesiones agudas sí puntualmente agudas yo obviamente tengo pocos años y poca experiencia quizás en esto pero si yo la encuentro la sospecho y la veo por artroscopía la anclo y le pongo un arpón y si la encuentro aguda no le hago una 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 tenoplastía por llamarlo así una ligamentoplastía simplemente lo anclo con uno o dos arpones como presentó René que es la técnica de de Vicente Carratala igual para mí estamos estamos muy de acuerdo con eso perdón no adelante no adelante sí yo creo que hay que diferenciar eso sí Mati de estática no estática claro recuérdalo porque con el arpón se nos va a ir se nos va a ir un poquito difícil el estática no estática si no es estática me encanta la técnica del arpón o sea porque reproduce lo que hacíamos el año atrás que era abierto al arpón y sin super o sea me encanta eso porque se le agrega la cápsula de pastilla si es estática aguda yo luego tengo que cerrarlo con algo el Russell para mí momentáneo no definitivo momentáneo técnica no fácil ojo pero momentáneo me da mucha estabilidad y ahí le hago las cápsulas de pastilla lo que quería comentar un poco ahí es el tema de si estoy o no estoy o sea si es una una lesión aguda en base tengo una capacidad de cicatrización muy buena entonces si yo reduzco y fijo con unas clavijas teóricamente me va a cicatrizar pero si ya estoy haciendo una artroscopía y tengo la capacidad de verlo y repararlo pues me parece que dejarlo sin una reparación sino solamente dejarlos las clavijas ya sería como no sé como dejarlo ahí verlo y no hacerle nada me parece que no es lo adecuado me parece que si ya estoy ahí y tengo la capacidad de hacerlo y fijarlo con las dos clavijas con los dos con los dos arpones voy a tener mucho mejor resultado importante recordar la anatomía Fidel si tú tienes que tu escafoide se flectó se subluxó ya y se abrió quiere decir que los escafos trapezoideos y la función que están cometiendo lo que evitan que se flecte no están ¿estamos? no están y además los ligamentos trícegos tampoco están por tal motivo si cayó en dice además tú lo que estás haciendo con la aguja es reproducir el escafo lunar cerrarlo y todo pero todavía no estamos trabajando mucho en lo demás entonces creo que por ahí va una línea de los malos resultados que yo veía en la literatura en el tiempo en que los espacios y en los casos míos yo el año 2003 o 2004 ponía la aguja como no teníamos tanto conocimiento reducía el escafoide volvió y se abría de nuevo a los seis meses entonces yo decía uff y es porque es demasiada la potencia que crea en la flexión del escafoide el sistema el escafoide tiene mucho tensarse por la carga axial que le hace el trapezoide el trapezo que tal vez eso sea menos exigente para la luna triquetral ¿verdad? Ajá sí en algún momento pensaba Gaby déjame preguntarle algo a René porque a veces pasa que no está esa inestabilidad esa rotación del escafoide y vos entras por la artroscopía y ves que no tenés ningún resto ligamentario para hacerle una una cápsulodesis y no tenés opción pero digamos sería un Gayler tipo 4 o sería un Aguas tipo 4 pero pero en realidad no tenés estabilizadores secundarios pero tampoco tenés radiografías que te lo demuestren quizás en mi inexperiencia me ha pasado encontrarme con esa situación y no estoy preparado para hacerle un enlamo un corella nada en el momento quirúrgico ¿cómo lo resolverías? si si lo si lo puedo hacer artroscopico ya lo importante es que no tiene ligamento y no tiene porción ligamentaria escasolunar tienes que reconstruirlo yo le hago inmediatamente un corella o cualquier técnica de reconstrucción ¿ya? tienes que yo cuando entro a operar un escasolunar estoy preparado a la situación que se me va a venir un signo clínico importante que estamos evaluando que el equipo le ha puesto el RAPLUNATE no sé si te ha pasado Mati, Mati Fidel o Gabriel hemos entrado con pacientes cuando tiene esta dudosa clínica dolor tiene todo esto el diagnóstico escasolunar y de repente tú ves que el seminario está caído no te entra la óptica es un signo lo estoy detallando como un signo de mal pronóstico quiere decir que hay una rotura completa del escasolunar me gustaría que lo observaran para que lo pudiera mostabular en el tiempo porque los pacientes que han entrado veo el seminario caído me cuesta entrar o digo ya me voy al tira la medio carpeana y veo está abierto el escasolunar y un paciente que no tenía una lesión estática radiológica también es un punto importante creo que pero se van a encontrar y a los formando a los que están partiendo de la artroscopía en general les va a pasar eso y ese es uno de los factores que te tira decir no hago más esta cuestión me lo va a configurar los dos más y que probablemente sea así yo justo le iba a dejar un poco más para el final la pregunta pero le iba a decir a René bueno a todos en realidad ¿qué le aconsejan a los que empiezan a hacer artroscopía como primeras tres cirugías para hacer como artroscopía porque acá se hicieron se mostraron muchas cirugías que para gente con mucha experiencia y que la verdad es que desalientan cuando no salen y a veces hasta uno dice bueno no hago más artroscopía justamente porque entonces a mí me parece que hay que hacer hay que iniciarse conociendo mucho la anatomía normal y haciendo pequeñas lesiones o cosas bastante más sencillas por ejemplo los gangliones antes de empezar a hacer cosas mucho más importantes hice muchos gangliones y no solamente como una manera de tratar los gangliones sino como una manera de conocer la anatomía normal y bueno para iniciar cuáles serían las primeras dos o tres cirugías que aconsejan a los artroscopistas más nuevos Juan Matías no Mati hubiera ido con vos a Uruguay a aprender gangliones porque yo volví de España y Pedro Pedro Delgado siempre me decía no empieces con un ganglión no empieces con un ganglión volví primer paciente con un ganglión dije el agua artroscopía estuve dos horas nunca encontré el pedículo lo llené de agua le saqué el agua no supe qué más hacer bueno vos Mati y Gaby saben que hoy uso algo una técnica transportal y demás para el ganglión porque es algo que todavía medio digamos ahí no no me gusta tanto pero yo aconsejaría asistencia en fractura de radio y y algún que otro lesión periférica del fibrocartílago en lo que es mi poca experiencia yo qué les diría de de primeras cirugías te diría que entrés con alguien que ya está en artroscopia y te dejen la típica cuando uno es reciente déjame una miradita déjame una miradita a ver cómo meter el punzón cómo entrar con el artroscopio cómo tener esa sensibilidad de la micromovilidad que uno que tener ahí adentro porque es diferente cuando uno eventualmente entra una rodilla uno mueve un poco más del artroscopio porque cuando está la muñeca son movimientos milimétricos y que realmente uno tiene que jugar con la óptica para ver dentro de la muñeca más que mover el artroscopio entonces tal vez te diría entrar con alguien que lo está haciendo y la típica déjame una miradita a ver cómo cómo funciona esto triangular lo mismo que Mati de hecho Matías te felicito porque el ganglion no creo que sea una o sea no es fácil el ganglion y después cuando ya la maneja se le hace muy sencillo o sea pero yo creo que la fractura de muñeca para mí el parámetro mi fellow la autorización en sus primeros meses es la fractura de muñeca aparte tú enseñamos portales medio cartiana siempre medio cartiana recuerdenlo la rutina la astroscopía que habló Matías siempre la medio cartiana debe hacerse porque ahí el mejor entrenamiento va a ser una muñeca una fractura de muñeca no extra articulares porque el protocolo que nosotros tenemos son las intra articulares que entre qué manera puede ser fácil y si tienes la posibilidad te entrenas y vas y visualizas todos los ligamentos y las lesiones que podrían asociadas y ahí te empiezas a entrenar yo creo que es la primera vía más las lesiones periféricas del fibro artílago concuerdo absolutamente con José María yo le tenía una pregunta René y es que cuando hablabas de que no hay los restrictores del escafoides hacia la segunda fila en algún momento has pensado hacer la reparación reconstrucción del escafocio y una artrodesis parcial del escafoides a la parte distal no 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 porque las técnicas tanto con el extensor capirradial el breve y flexor capirradial y todavía dan buen soporte cuando lo aumentas o sea todavía no hemos necesitado hacer la la reparación de eso cuatro veces ilimitadas cuatro veces ilimitadas mañana tengo por ejemplo uno de los casos de hace seis años lo que si mañana voy a tener que hacer una estroides es una fusión escafocapitate de un paciente que se lo mandé a Fernando que le mandé la radiografía que le voy a mostrar que es un buen caso campeón panamericano de crossfit ya se llama Tito Jara para ti ya lo debes conocer porque ganó ganó crossfit dejó un año de hacer crossfit por dolor escaforunar entró con la artroscopía y no tenía ligamento siguió siendo campeón sin ligamento escaforunar rotado el escafoide le hice un corel hace cinco años atrás volvió después de eso a cargar 80 100 kilos igual hacía crossfit con carga y todo siguió ganó dos campeonatos más y me llama cuando no sé no sé qué tipo de prueba doctor Salah hacen pero dice que saltó de dos metros con peso cayó al suelo y sintió un crack y acuérdense que en el corela tú haces una perforación en el semilonato y pasa el injerto por ahí bueno llegó mil pedazos hace un año y medio atrás siguió haciendo crossfit y como ya no la aguantaba menos a él y ahora lo veo y tiene entonces la mandé porque no tenía experiencia del corela complicado por una fractura así de esa main luz alto de dos metros mañana vamos a hacer una fusión en el sentido de que ya pero no estamos no estamos acostumbrados a hacer fusiones dentro de una reparación escaforunar como tal hay una pregunta de Rodrigo Collago saludos a Rodrigo a Don Guayaquil pregunta que en qué tiempo después del RASEL retiran el sistema seis meses seis meses si lo puedo sacar cinco meses voy a depender del paciente como está y como recuerde yo que estaba su ligamento si tenía porción yo no tenía si estaba muy muy colgajeado si tiene algún colgajo dorsal va a depender del sangrado también yo dejo siempre registrado eso y tengo buena memoria así que me acuerdo porque no son muchos casos tampoco en que lo hace el RASEL yo he leído literatura que lo sacan a los tres meses no sé si alguien lo saca antes de eso antes de los seis ¿no? lo que pasa es que si lo puse porque no confía en la estabilidad lo dejo de hecho no molesta a los pacientes les tengo que decir que se lo sacamos porque empieza a hacer lisis en la otra oye te lo tengo que sacar ¿pero por qué doctor si estoy moviendo? no es que te lo tengo que sacar pero les digo antes de operarlo la primera vez ¿cuántos de esos pacientes ¿cuántos de esos pacientes desaparecen y nunca regresan para sacarlo? no es que lo asusto le digo que el tornillo les va a romper después de los seis meses les va a romper el hueso entonces y les muestro otros casos porque no se han roto pero dije está haciendo lisis te lo tienes que sacar a seis meses si no después va a ser un problema para ti va a estar todo cicatrizado pero va a ser un problema y se lo sacan así que no no es sencilla la técnica también hay unos tips pero es importante el trabajo en eso yo como última pregunta antes de finalizar que ya Fidel me está apoyando por ahí es si han tenido experiencia con el SLAM este sistema SLAM el sistema axial del escafulnado que tiene como un ligamento central para los que eventualmente no están escuchando y no saben cuál es el sistema SLAM yo personalmente no con el SLAM solo en cadáveres he hecho no he hecho en pacientes y da mucha fuerza y tensión toda la la reconstrucción interocea da mucha potencia pero no tengo experiencia en pacientes para ver los resultados funcionan dado que ocupo la técnica de correr y me da bueno Gaby déjame hacer una pregunta artrodesis trapecio metacarpiana en la resartrosis artrodesis trapecio metacarpiana pues te digo yo he tenido muchas de las dos escuelas en las que solo sacar el trapecio o hacer la interposición y reconstrucción ligamentaria y he visto que les van bien a los dos entonces hacer una artrodesis me parece a mí personalmente de lo que he visto demasiado porque una técnica sencilla que sacar el trapecio y solucionar el problema me parece que va muy bien no digo que la de suspensión no vaya muy bien me parece muy bonita la técnica y de hecho me gusta hacerla pero una artrodesis yo tengo algo de experiencia en risartrosis además que la risartrosis es un diagnóstico que a mí me encanta porque yo tengo una inestabilidad de base de la trapecio metacarpiana entonces yo sé que voy para vamos a hacer la artrodesis seguro no no a mí artrodesis no me hagas no a ver en ese sentido pues la artrodesis lo que se supone es que te ayuda a mantener fuerza pero la verdad es que la pérdida de movilidad que vas a tener sinceramente a mí no me parece adecuada tenemos o sea el hecho de sacar el trapecio y hacer una trapecicomía tiene tan buen resultado y tan tanta movilidad y alivio del dolor tan bueno que realmente yo creo que la artrodesis no no tiene buena buena función buena he hecho también prótesis trapecio metacarpianas y el resultado de las prótesis a mí me encanta me encanta me parece buenísimo el problema de la prótesis trapecio metacarpiana es básicamente el costo el costo de poner la prótesis en relación con una trapecicomía o una artroplastia de interposición es alto pero realmente el resultado de la prótesis a mí personalmente me encanta yo tengo algún algún reporte justamente en el congreso mundial en Berlín hice un reporte con los casos que hemos que hemos tenido de artroplastia trapecio metacarpiana con la prótesis maía y la verdad es que el resultado ha sido muy muy bueno tanto en funcionalidad como en mantenimiento de fuerza el problema es el costo y que realmente no sé qué tanto costo-beneficio tiene en relación con un con un procedimiento de resección los últimos casos que he hecho los he hecho con resección artroscópica y la verdad es que el resultado me tiene muy contento me tiene muy muy contento en ese sentido creo que por ahí va va bastante bien el el asunto y también he hecho algunas resecciones que incluso se pueden hacer y las hemos hecho con Wallant y ayuda mucho a la a ver qué tanto colapso voy a tener del metacarpiano de manera activa ¿no? ¿Has hecho las artrobesis Matías creo que tú? No 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 pero es un tema bastante polémico acá en el país entonces ¿sí? no la verdad es que no no estoy muy de acuerdo tampoco con la sala pero bueno lo preguntaba porque con tanta experiencia en los panelistas yo lo he reservado en paciente hace mucho tiempo atrás porque cambiamos un poco a los pacientes que tienen pulgar en zeta rígido trabajado en manuales y lo hice un par de veces pero con fijaciones con aguja y estamos hablando hace 15 años en la actualidad nuestro pulgar el manejo del pulgar de zeta no es con la artrobesis por esto mismo la carga axial que se provoca en la primera línea tanto escafó y todo hacemos la resección del trapecio y la la tenotomía de doctores y la cápsuloplastía volada entonces con eso vemos la cápsuloplastía o también la transposición estendinosa que es la técnica también y con buenos resultados entonces creo que la trapecectomía sigue siendo el como dice Fibel la número uno y la evidencia no ha demostrado diferencias entre hacer suspensión o suspensión o trapecectomía pura dado más que nada porque sacas el factor yo cuando me informé de todos mis profesores hacían trapecectomía uno solo resección y otro es interpresión obviamente se estudió muchísimo y definitivamente la progresis se reservaba como dice René para casos muy 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 puntuales Gaby nosotros no hacemos artroesis si hacemos semitrapecectomía solas y a veces en estadios iniciales hacemos la estenotomía de Wilson y si no hacemos tenotomía de los aberrantes también y con respecto a lo de la guía LAM dejame decir algo creo que está no se comercializa más me parece yo durante tres años intenté conseguirla y también tuve poca experiencia en cadáveres y utilicé para hacer la técnica LAM una la guía de artroscopía de espirocartílago fobial de una casa comercial y la verdad es que me dio a ojo y ahí lo escuché al doctor Martín Caloide que me dijo que tenía que tener mucho cuidado en el eje sagital y tengo dos casos en pacientes hechos la cual técnicamente no me pareció compleja quizás la coreya me parece un poco más compleja pero no tengo seguimiento porque a la verdad no fueron pacientes míos fueron pedidos que los haga y no fueron ni en mi ciudad ok bueno creo que vamos terminando a menos que alguien más tenga alguna algo que acotar con la parte de gangliones que fue el tema lamentable que no pudimos escuchar o algo adicional de lo que quieran hablar agregado de los gangliones nosotros de rutina marcamos no bajo eco sino de visión directa con muy poquito con índico carmín o azul de cualquiera de las pinciones tratamos de marcarlo a todos los gangliones le hago una resonancia magnética para visualizar exactamente su pedículo y de dónde viene también ocupo el portal del mismo ganglión el portal directo en ocasiones cuando es medio garpeano pero también hago una resección cruzada para sacarlo de la radio carpeana y por la medio carpeana como lo escribió Ricardo de Luchetti pero le hago una resonancia porque necesito saber exactamente si verdaderamente el pedículo llega al escaporonar porque lo que iba a hablar hoy día Gustavo en general es que el mismo pedículo va o el nacimiento en el bici de cesto y ahí lo encontramos habitualmente entonces cuando tú anatómicamente la resonancia lo ves y esto es para el Mati que realmente no encuentra el vehículo y se ha demostrado en el tiempo de los trabajos dicen eso de que no importa que encuentre el vehículo o no pero si la resonancia ya supiste que está ahí vas y resecas esa zona y después siempre evaluar el escafo lunar por la teoría que habla del Fuse que habla al costado de la inestabilidad social la hiperlaxitud evaluar el escafo lunar si tiene el escafo lunar laxo o lesionado va a ser una cápsuloplastía eso es una recomendación porque no ha pasado en muchos casos segunda cosa también importante la resonancia por lo mismo porque ya tengo tabulado más o menos siete casos en que he encontrado una musculatura accesoria en vez de un ganglón el extensor entonces se mejoran los pacientes igual porque lo que nosotros operamos en la clínica pacientes dolorosos se operan no se operan los gangliones como tal ganglión doloroso más de tres cuatro meses se operan y de ese grupo que es grande siete pacientes han tenido ahora realmente encuentro y lo que han hecho con el tema es músculo y ahí como quedamos la sorpresa y la resonancia está informada también como un ganglión que se ve y todo que era pequeño y había un músculo ahí que estaba produciendo mayor sintomatología el paciente lo reseca esa parte muscular que es la musculatura accesoria y extensora y el paciente se mejora porque descomprime el sistema y aparte resecaste el ganglión también es una sorpresa así que se encuentran si se encuentran con esa sorpresa es así y sucede en muy pocos casos pero es así ahí correcto bueno quiero agradecerles a todos por haber participado de este primer curso virtual de artroscopía de muñeca les quedamos debiendo el webinar complementario que en el transcurso de los próximos 15 días máximo 3 semanas estaremos haciéndoles conocer cómo lo haremos cuáles serán los temas exactamente los gangliones obviamente estarán ahí porque es el tema que con el que quedamos en deuda y no se olviden de seguirnos en redes sociales en facebook arroba ecumano en twitter en perdón en instagram y en linkedin también y no se olviden nuestra página web www.ecumano.org quiero invitarlos ahora a la conferencia que tenemos el día de mañana a través de este mismo zoom de ecumano lado cubital de la muñeca diagnosticamos y tratamos correctamente una conferencia del eduardo del doctor eduardo zancoli y va a ser dirigida manejada a través del doctor álvaro cafuri uno de los mayores cirujanos de mano de colombia él está en cali en el instituto en el centro médico en banaco entonces eso será el día de mañana a las 19 horas hora de ecuador 21 horas hora de argentina para más o menos que tengan ustedes el el horario adecuado así que están totalmente invitados a esa conferencia en el transcurso de las mismas próximas dos a tres semanas los participantes que han estado en las tres en los tres módulos irán recibiendo recibirán por vía de correo su certificado del curso no se olviden que es un curso con aval iguas les agradezco mucho a René y quiero agradecer a pesar de que no pudo ingresar el día de hoy a Martín Caloya también por todo el apoyo con la consecución de la aval iguas y el haber logrado que este sea el primer curso web o web seminar para América Latina totalmente de la International Research Autoscopy Society muchísimas gracias a todos muy buenas noches para todos que tengan que descansen y nos estaremos viendo pronto seguro que incluso de manera presencial para poder darnos ese abrazo que todos creo que estamos cada vez necesitando más un abrazo inmenso para todos y que tengan una muy buena noche buenas noches buenas noches gracias gracias Matis tienes unos segundos Pidel un minuto oye el esperemos que dame dame un segundo sí gracias gracias